El gobierno de Neuquén, a través de la estatal Corfone, continúa con un intenso trabajo en todo el territorio de la provincia. El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, se refirió al accionar constante y creciente de la Corporación Forestal Neuquina. Más allá de dar trabajo directo a 120 personas en el mismo aserradero, en la misma planta industrial que tenemos en Junín, también hay varias acciones y trabajos que se hacen a la vuelta de la gente que trabaja ahí, que es toda la actividad del bosque. Se está comprando también madera en pie, se trae a nuestro aserradero, a este aserradero que es, juntamente con el de Abrahancha que tenemos, y el de las ovejas, lo más moderno, lo más completo y lo más equipado. Hay máquinas importantes que hemos incorporado también para trabajar en el bosque, que la misma máquina corta y desrama, y lo corta a lo que la computadora de la máquina vaya diciendo. Todo esto se hace con mano de obra nuestra, de cada localidad, con chicos jóvenes que están aprendiendo el manejo de estas máquinas muy modernas. La empresa industrial forestal más importante del país, Corfone. En esta última etapa incorporamos insumos de nuestros bosques, trabajados por tres plantas industriales, para hacer en dos meses realidad el sueño de la vivienda pública. Corfone.